Música Bueno, creo que ha sido un partido muy complicado, muy trabajado, con un gran rival. Este partido no sirve, estamos en mitad de pretemporada, estamos cogiendo ritmos, de a poco vamos agarrando las cositas que quiere el míster. Y nada, se ve el progreso del equipo y la verdad por mi parte muy contento. ¿Con el míster también puede ser un partido participativo y comunicado con tus compañeros? Bueno, lo que nos pide el míster es concentración, atención, comunicación y positivismo. Al final, es más o menos lo que nos pide a todos, nos pide que seamos valientes y que sigamos la idea del juego en base a lo que quiere él. Ya después de decir si nos equivocamos o no, es parte del juego, pero que nos equivoquemos por ser valientes. Como bien, ¿con la primera te ha tenido la oportunidad de atajar a una de esas penas máximas? Bueno, al final yo hice mi trabajo, los chavales hicieron su trabajo y nada, estamos muy contentos por toda la gente que nos vino a podar y sobre todo por el grupo que se lo merecía.